Cómo recuperar conversaciones borradas en Instagram. Hola, ¿qué tal? Esto es Periférico y el día de hoy te mostraré cómo puedes recuperar tus chats borrados en Instagram. En este video te mostraré un proceso con el cual podrás recuperar tus publicaciones, fotos, videos y chats eliminados en Instagram. Todo lo que tienes que hacer es seguir las instrucciones de este video. Yo te recomiendo que veas este video hasta el final para que no te pierdas de ningún detalle importante. Y si quieres conocer más trucos sobre tus redes sociales, suscríbete a este canal. Ya en tu celular vas a abrir Instagram. En Instagram te vas a ir a tu perfil. Y luego darás un toque en el ícono con las tres rayas horizontales. En este menú seleccionas tu actividad. La primera opción que debes comprobar es la que dice eliminado recientemente. Como su nombre indica, dentro podrás encontrar todo tipo de publicaciones que hayas eliminado recientemente. Es una opción muy útil ya que te permite recuperar información sin tener que descargar nada. Todo lo que tienes que hacer es dar un toque en estos tres puntos y luego seleccionar restaurar. Si no has encontrado la información que buscabas, sigue viendo este video. Vuelves hacia el menú anterior. Das un toque en la opción llamada Descargar tu información. Vas a ingresar tu correo y luego darás un toque en Solicitar descarga. En esta sección tendrás que introducir la contraseña de tu cuenta de Instagram. Ahora Instagram está preparando la información. Ten en cuenta que este proceso puede tardar 14 días dependiendo del tamaño de tu información. Esto en el peor de los casos porque lo puedes recibir bastante antes. En mi caso solo fueron unos 2 minutos. Das un toque en este botón. Nuevamente tendrás que iniciar sesión. Das un toque en Descargar información. Una vez completada la descarga, necesitarás un extractor de archivos para descomprimir la información. Te vas a la tienda de tu dispositivo, ya sea a la App Store o a Google Play Store. Y luego buscas una aplicación llamada iZip. Recuerda que si ya tienes un extractor de archivos, puedes utilizarlo. Ya que solo estoy usando este porque está disponible tanto en iOS como en Android. Vas a abrir este archivo con iZip. La App te preguntará si quieres descomprimir el archivo. Pulsas en Aceptar. En esta carpeta podrás encontrar toda tu información. Para ver los chaps, vas a abrir esta carpeta. Y luego das un toque en este archivo. Y así de fácil es recuperar chats borrados de Instagram. Si este video te gustó, mira este otro para que continúes aprendiendo. Y no olvides suscribirte.